El segundo debate de un gran proyecto que tenemos institucionalmente es la adición de unos recursos para poder nosotros ejecutar el proyecto primero en Barranca Bermeja, una inversión de más de 20 mil millones de pesos y con ello poder garantizar la permanencia y sobre todo el poder aprovechar la oportunidad para tener una infraestructura propia de las unidades tecnológicas de Santander. Este proyecto de vital importancia es uno de los prioritarios que tiene hoy en día la institución y por ello estamos aquí en esa adición. Y el segundo proyecto que tiene que ver con Piedecuesta, donde estaremos haciendo una inversión de cerca de 16 mil millones de pesos y donde nosotros como institución tenemos un aporte importante para poder desarrollar este proyecto. Con estas dos, lo que queremos es llevar la regionalización, lo que siempre hemos comprometido y llevar nuestra institución a las regiones en el departamento. ¿Cuántas sedes tendrían las unidades tecnológicas de Santander con estas dos nuevas, de Barranca Bermeja y Piedecuesta? Bueno, hoy tenemos nosotros nuestra sede de Vélez, Piedecuesta, Barranca Bermeja y aquí en Bucaramanga. Esas cuatro campus que llamamos son fundamentales. Recordar que este año estamos acreditando en alta calidad el campus de Bucaramanga y la proyección de tener esa infraestructura es, por supuesto, poder tener en algún momento en nuestra institución, en esa historia que lleva las unidades tecnológicas de Santander en esos 60 años.